Vale, esto se me ha acabado de ocurrir así, improvisando un poco, lo pondré al principio del vídeo porque se me ha ocurrido ya cuando hemos acabado y he dicho, mira, vamos a hacerlo así Vamos a hacer un directo para cada episodio de los que quedan del modo carrera del Madrid, sí, quedan 3 episodios, vale, más el directo especial, habrá un vídeo Un directo, mejor dicho, el día, bueno, el lunes, lunes 20 de agosto, episodio 58 en directo, comenzando la sexta temporada No sé hasta dónde llegaremos, ya veremos en el directo, vale El miércoles, 22 de agosto, habrá otro directo, episodio 59 El viernes, 24 de agosto, episodio 60 Otro episodio más, en directo Y por último, el 26 de agosto, el domingo, terminaremos modo carrera, vale, terminaremos modo carrera ¿Por qué he decidido hacer esto? Porque hay muchos cambios que hacer en la plantilla, hay que decidir si vender jugadores y quedarnos Y he dicho, mira, pues lo hacemos en directo, lo decido con vosotros, vosotros me ayudáis a decidir todo esto Porque son muchísimas cosas las que hay que hacer Y ya está, vale Por tanto, vuelvo a repetir, lunes 20 de agosto, episodio 58 en directo Vale, hora española, y si no, pues 6, 6 y media, 7, por ahí andará, vale Pero normalmente, 6 de la tarde, hora española Nada más, os dejo con el vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo, sí, otra vez, sí, claro Bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera de Madrid, de verdad, ya estoy que no sé ni lo que digo Bueno, el episodio anterior terminamos la temporada, vale Terminamos al final bien, vale Al final terminamos la temporada bastante bien, ganando la Liga Y ganando la Copa del Rey Y no hicimos el doblete En la Champions, pues tuvimos lo que tuvimos Ya lo vimos, y bueno, pues Intentaremos solucionarlo La próxima temporada, pero ahora nos vamos a centrar En la selección española y en el Mundial Veis, aquí vale la convocatoria Del Mundial, este Mundial, por cierto De 2022 se jugará en invierno, pero claro Esto es el FIFA y aquí, pues no No contempla eso, quizá para el FIFA 22, pues sí Pero ahora para este, no Tenemos a Pulisic, que va para la selección de Estados Unidos Con la selección española Vienen muchísimos jugadores, ¿no? Bellerín, De Gea, Asensio, Isco Ceballos, Vallejo, Borja Mayoral Y Maxi Méndez Tenemos con la selección de Bélgica, De Bruyne De Leeds con Holanda Harry Kane con Inglaterra Lafond, Baranteo y Laporte con Francia Jacoponi con Italia Dolberg con Dinamarca Alexandro y Casemiro con Brasil Y Vivala con Argent Que es Argentina, evidentemente Creo que hay más jugadores No estoy seguro de si hay más jugadores o no Pero veis que Argentina no está escrito entero Puede que no hayan podido poner más No lo sé Gabriete, a ver que no se va a ir a Las Palmas Como no se va a ir a ningún equipo Ya lo sabemos Y una curiosidad, ¿no? Me he metido aquí a la plantilla Y los dos onces Quitando a Mafeo Están en el Mundial Es decir, nuestro once titular entero Está en el Mundial Y nuestro once suplente Sin Mafeo Está también en el Mundial Además de otros jugadores de reserva, ¿no? Está Jacoponi Está Borja Mayoral Y son más de 22 jugadores Hay muchísimos, muchísimos jugadores De nuestro equipo En este Mundial Cosa que, bueno, pues Es anecdótico Sin más, no, es un dato curioso Nuestra selección Esa que estáis viendo Con tejer a la portería Belleringas, Pilicueta Diego Llorente Grimaldo En defensa Tiago, Saúl e Isco en el medio Y arriba Suso, Morata Y Marco Asensio La suplente Con Kepa Carabajal Íñigo Martínez Vallejo Gallá Ceballos Denis Suárez Y Méndez Y arriba Iñaki Williams Deulofeu Y Sandro Sandro que hizo un buen partido Un buen partido amistoso, ¿vale? En el último parón Y decidí meterlo Decidí meterlo También está por ahí Borja Mayoral Pero bueno En principio será Sandro El delantero Si Sandro hace una buena actuación En el Mundial Tendrá continuidad después Si no Borja volverá a ser El delantero suplente Y llevaremos tres porteros Vamos contra Canadá ¿Vale? Es el primer partido Tenemos un grupo fácil ¿Vale? Ya se han jugado algunos partidos Por lo que veo De hecho se ha jugado ya Un partido de nuestro grupo El Rumanía Camerún ¿Vale? No es un grupo difícil No es un grupo difícil Lo vamos a ver todos Y empezamos con este Ilaterra, Holanda, Chile y Noruega Va a quedar una selección Potente fuera En este grupo Ya veremos quién es Holanda y Chile De momento han empatado En el primer partido Yo creo que son las dos Que se van a jugar Ese segundo puesto Francia, Uruguay, Irlanda De Norte y Estados Unidos Vemos que Francia Ha ganado a Estados Unidos Por cuatro goles a cero Pulisic parece que va a quedar fuera Y bueno pues poco más El siguiente grupo Con Bélgica Venezuela, República Azteca Y Arabia Saudí Aquí se va a meter Bélgica seguro Y la otra selección De momento parece que va a ser Venezuela Veremos cómo avanza Este grupo C En el D Tenemos a Dinamarca Brasil, Rusia y China Brasil entrará A pesar de que han empatado Ese primer partido Y por ahí está Dinamarca también Entre Dinamarca y Rusia Yo diría que se va a disputar El otro puesto Tenemos en el grupo E Alemania, Grecia, Egipto, Finlandia Alemania seguro que entrará Nunca falta Alemania Y Grecia ha ganado su primer partido A Egipto Puede que sea Grecia Quien acabe En octavos en el grupo F Que es el nuestro Rumanía, Camerún, España Y Canadá Grupo muy fácil No vamos a tener ningún problema Para pasar el grupo Incluso para pasarlo como primeros Vemos que Camerún y Rumania han empatado Yo diría que va a ser Camerún Pero bueno Después de esta parte contra Rumanía Lo deja todo un poco más abierto El grupo G para Italia Austria Nueva Zelanda y Costa de Marfil Italia Estará en octavos Y yo apostaría por Costa de Marfil Y en el grupo H Argentina-Portugal-Gales Sudáfrica-Argentina-Portugal Por supuesto Serán las dos selecciones Que estarán en octavos Imagino No lo sé Igual después no Pero En teoría sí Son las que deberían estar Tenemos tres partidos Como habéis visto El primero y el último Serán en casa Y lo he estado pensando Y sí Vamos a jugar con suplentes En esos partidos Vale Para que el equipo Llegue a las eliminatorias Bien Vale Bien de forma Así que nada Vamos contra Canadá Vamos con los suplentes Contra Canadá Somos muy superiores a Canadá Somos muy superiores a Rumanía Y somos bastante superiores a Camerún Marca Méndez Nuestro primer gol en el Mundial Ahí está Perfecto Perfecto Un jugador de nuestro equipo Del Madrid Y español Ahí está Marcando el primer gol En este Mundial Sandro que marca Y Méndez que hace el segundo Lo decía lo de Sandro Y de momento Está respondiendo De momento responde bien Con un gol Confiaba en Sandro Y Sandro está respondiendo A Sandro yo creo que ya No se le puede pedir mucho más Los suplentes no sé Si van a jugar muchos más partidos Pero Sandro no ha marcado gol En el primer partido Que ha jugado en el Mundial Así que Yo por mí No le pido nada más Y tendrá continuidad En la selección Vamos a ver el tema Entrenamientos Como veis Es que hay muchísimos jugadores Es una locura De hecho Por ejemplo Fuentes 84 de media Es argentino Ha quedado fuera del Mundial Es bastante Bastante sorprendente Bello Bello será importante Agustín Bello será importante Ya lo veremos No sé a quién poner No sé a quién poner Vamos a poner a 72 Barbier Santoso Venga vamos a poner a Laurenzo Santoso a entrenar Vale pues Continuamos Con el Mundial Tenemos ahora Segundo partido Contra Camerún Y el partido más difícil Seguramente Ahora es contra Camerún Creo que sí Sí, sí, sí Ahora es contra Camerún Y el último será Contra Rumanía En casa Ese partido Vamos a jugar con suplentes Porque es lo que digo Nos viene perfecto Es una selección Bastante floja Y podemos ir con suplentes Y dar descanso A los titulares Para las eliminatorias Para los octavos Para los cuartos Y para donde lleguemos Que eso ya Pues se prenderá De cómo lo hagamos Jugamos contra Camerún El segundo partido De esta fase De grupos El Mundial Isco falla un penalti Y al minuto Marca a Madú Tenemos mucha suerte Como veis Se lesiona a Diego Llorente Más suerte Venga Algo más Algo más Algo más Y Sports Toco Y cambia Hace el segundo Camerún me va a ganar El factor casa Tío Es que no deja De sorprenderme Mirad el partido ¿Vale? Minuto 18 Isco falla un penalti Minuto 19 Marca a Madú Al minuto Minuto 32 Arjeta María Asensio No sé Seguramente ha sido excesiva Porque vamos Una tarjeta A un extremo Ya me dirás Lesión de Diego Llorente Minuto 38 Que por cierto No lo han cambiado Y gol de Poco Y cambia en el 60 Y me gana Camerún Bien pues Camerún Nos complica un poco La clasificación Como primeros No dependemos de nosotros Dependemos de Camerún Camerún entiendo Que no va a jugar en casa Ese último partido Efectivamente Camerún No juega en casa Juega en Canadá En casa Pero es que tampoco Dependemos Es que no dependemos De nosotros Para clasificarnos Sí Sí Para clasificarnos Sí Pero no para ser primeros Si Camerún gana Camerún es líder Si yo gano Y Camerún empata Yo soy líder Si yo no gano No estaré en octavos Porque si yo empato Sumaría cuatro puntos Camerún también tiene cuatro Dependería de que Canadá Ganase a Camerún Y seguramente habría que mirar La diferencia de goles De Linn Lesionado siete días Diego Llorente cuatro Vale Este partido Lo van a jugar los suplentes Igual No porque nos estemos Jugando el pase Con a jugar los titulares No Es que Es que no Es que Rumanía Es que Rumanía No me va a ganar ¿Sabes? Es que No No vale Rumanía Pues lo ha hecho bien Habrá tenido suerte Habrá tocado jugar en casa Dos partidos No lo sé Pero Rumanía no me va a ganar Vamos a ganar nosotros Camerún parece que también va a ganar Con ese gol de Abu Bakar Y Ya está Pues Camerún será líder Y nosotros segundos Igual nos beneficia ser segundos Habrá que verlo Sandro marca Y Méndez falla un penalti Sandro Sandro va a tener continuidad En la selección ¿Vale? Marca un amistoso previo En el que jugó Porque sí Porque el juego hizo la convocatoria Y ha marcado los dos partidos Que ha jugado en este mundial Sandro seguirá en la selección Y de W feo Pues sí Imagino que no Aunque de W feo Ya estaba antes De esos amistosos Pues nada Pues Camerún ha sido líder Porque Camerún Es la hostia ¿Vale? Camerún es la hostia Camerún Vamos a ver los partidos de Camerún Este último Ha ganado 0-1 en casa 0-1 fuera a Canadá A mí me ha ganado 2-0 ¿Y el otro partido cuál ha sido? El otro partido 1-1 contra Rumanía en casa En serio, tío Le toca a Camerún Dos partidos en casa Y el que le toca afuera Es contra Canadá Vaya tela, tío Vaya tela Es que podría haber sumado Los nueve puntos, eh Camerún podría haber sumado Los nueve puntos perfectamente Pero ha empatado Contra Rumanía en casa Vaya tela, tío Vaya tela, tío Estamos... Hemos acabado segundos el grupo Por la distribución De los partidos Si a mí me toca jugar En casa contra Camerún Y me toca jugar Fuera contra Canadá O Rumanía Pues seguramente Habría sido yo líder Pero Ha sido así Hemos tenido suerte Y nos tenemos que comer El segundo puesto Segundo puesto Que ya veremos cómo nos deja Eh... Pues nada Cortamos aquí, ¿vale? Porque ya sabéis Que habrá que cambiar De temporada y tal Así que nada Cambiamos de temporada Nos metemos en la segunda Vemos quién es el rival De octavos Cómo queda el cuadro Mira, lo podemos ver ahora Vale, pues vamos a ver ahora Cómo queda el cuadro Y lo vemos aquí Inglaterra, Uruguay Bélgica, Dinamarca Alemania, España Toma ya Y fuera Italia, Argentina Francia, Holanda Brasil, Venezuela Camerún, Grecia Y Portugal Costa de Marfil Camerún, Grecia, tío Camerún, Grecia A ver De cara a la final Me toca por el lado bueno De cara a la final Pero claro Tengo que jugar Los octavos fuera Y tengo que jugar Las semifinales fuera Por el otro lado En cambio Había jugado Octavos Y cuartos En casa Y semifinales Y final fuera No sé yo cuál es el mejor lugar La verdad No estoy seguro De que Camerún haya ido Por el lado bueno Vale, pues nada Vamos a mirar ahora Cómo han acabado dos grupos Vemos aquí La Terra y Holanda Ha sido quien Finalmente se ha clasificado Parece que por goles Porque vamos Holanda y Chile Habían empatado Ya lo vimos En el grupo B Francia y Uruguay Se han clasificado Francia con tres victorias Bélgica y Venezuela En el grupo C Brasil finalmente ha sido líder Condinamarca segunda En el grupo D Alemania y Grecia En el grupo E Camerún ha sido líder En nuestro grupo Ya lo habéis visto Italia y Costa de Perfil Se han clasificado En el grupo H En el grupo G Perdón En el grupo H Portugal como líder Y Argentina como segunda Bueno, pues ya hemos visto Todo un poco Vamos a cambiar de temporada Y ahora nos vemos Estamos ya en la segunda temporada Veis que tenemos aquí El partido contra Alemania Pero antes Vamos a echarle un nuevo juego Al Madrid No, un poco Tenemos aquí la venta de camisetas No sé qué También en el último día De la temporada Volvieron muchos jugadores De cesión He puesto He puesto algunos jugadores Transferibles Podríamos decir Otros cedibles Ya lo veremos Más en profundidad El próximo episodio Pero bueno He estado poniendo jugadores Transferibles y cedibles Para ver si podemos recibir Ya ofertas Piago y Llorente Están cansados Porque han jugado ¿Verdad? Han jugado desde aquí Han salido desde el banquillo No, Llorente no Bueno, Llorente tenía la lesión Esa de cuatro días Y Thiago Pues sinceramente No sé por qué está cansado No, no Imagino que ha jugado Pero bueno El equipo está más o menos bien Imaginaos si hubiese jugado Con los titulares El último partido Como estarían ahora En fin Vamos con los titulares ahora Contra Alemania Partido de octavos Uno de los dos partidos Que tenemos que jugar fuera Si acabamos ganando el mundial Y ya sabéis Si no ganamos Estamos afuera Es así Es así No, de simple Selecciona Sané Marca Dahoud Y empata Saúl Dahoud Que ha salido por Sané A los tres minutos Marca gol Y Saúl empata E Isco marca otro gol Isco el segundo Kimmich empata Joder con Alemania Alemania es dura Alemania es muy muy dura Nos vamos a ir a la prórroga ¿Verdad? Nos vamos a ir a la prórroga Dos a dos El empate Acaba en penaltis Y en victoria para Alemania Es así No, no me la quiero jugar En penaltis No, no, no Si es que se veía venir Se ha visto venir Se os ha visto venir Esports Se os ha visto venir Caemos en penaltis Contra Alemania Un poco Un poco lamentable esto, ¿no? Un poco Un poco lamentable esto, tío Caemos en penaltis Fállatela, tío Caemos en penaltis O sea, ahí perfectamente Porque hemos caído en penaltis Si hubiese tocado La eliminatoria en casa Ganábamos, eh Pero sobradísimos, tío Si fuera Hemos llegado a los penaltis En casa Ganábamos 100% Pues nada Pues, eh Aquí acaba Aquí acaba el Mundial Con la selección española No sé cuánto habrá durado el vídeo Pero me imagino que poco Así que vamos a hacer algo más Vamos a darle un poco Os voy a enseñar Los jugadores que he puesto Transferibles y tal Para que Vayan a ir imaginándoos, ¿no? Casemiro e Isco Estaban Con las ofertas bloqueadas De momento las he permitido Vale, de momento las he permitido No los voy a poner transferibles Pero si llega una buena oferta Por cualquiera de los dos Saldrá De Bruyne Sí que está transferible Alexandro, por cierto Se me había olvidado ponerlo transferible También Eh Y de momento Eso es lo que hemos puesto Kane También transferible, ¿vale? Maldonado Será titular La próxima temporada Eh ¿Qué más? Máfeo Máfeo podría llegar a salir ¿Vale? Sí que es verdad Que llegó la pasada temporada Pero tiene 24 años Tiene 83 de media Y tenemos a un lateral derecho Apretando Que lo vais a ver aquí Que se llama Adriano Guerra 81 de media 19 años Mmm Estoy por vender a Máfeo La verdad Estoy por vender a Máfeo Lo vamos a poner transferible ¿Vale? Veremos si llega ofertas por él Si no llega ofertas por Máfeo Intentaremos ceder a Guerra Y La próxima temporada ya Así que será Eh La confirmación de Guerra Como lateral titular Por cierto También se me ha olvidado poner transferible A nuestro portero David Egea Otro jugador que va a salir ¿Hay transferibles ahora mismo? Eh Tres Cuatro jugadores del once Cuatro jugadores del once Y hay otros dos que podrían salir Que son Isco y Casamiro Estamos con una regeneración de la plantilla Es así, tío La selección No Hemos caído eliminados Son octavos Pero no tengo la sensación De que haga falta una regeneración Hemos caído eliminados Simplemente porque Nos ha tocado jugar fuera Contra Alemania Creo que si nos hubiese tocado En casa contra Alemania Habríamos ganado Y creo que si nos hubiese tocado Pues en la parte más alta De la tabla Ya sabéis cuál es ¿No? Arriba izquierda Habríamos ganado el mundial Pero No ha podido ser Nos ha tocado en una zona Bastante mala La otra parte con Camerún Tampoco habría sido La otra parte en la que estaba Camerún No No habría sido mucho mejor Porque al final Jugamos octavos y cuartos en casa Así Podríamos haber llegado a semifinales Sin problemas Pero en semifinales Habríamos tenido el mismo problema Igual no nos habríamos enfrentado A Alemania Cosa que habría estado bien Pero Al final Iba a ser Iba a ser problemático Ceballos tiene 25 años ¿Vale? Todavía no ha cumplido los 26 Por lo que yo creo que Podríamos mantenerlo Una temporada más Como jugador del equipo Tenemos a Mender Que es fijo En el centro del campo Y después tenemos a López Y a Fuentes ¿Vale? No sé Dejadme en comentarios ¿Qué pensáis? ¿Quién debe quedarse? A mí me da igual La verdad Tienen los dos de la misma media La misma edad Son los dos argentinos Sinceramente a mí Ahora mismo me da igual Después tenemos el caso Dolberg Dolberg 88 de potencial Pero lleva un tiempo estancado Dolberg lleva un tiempo estancado Es una realidad Y tenemos a un delantero Que fichamos La pasada temporada O hace dos temporadas No recuerdo Y que viene apuntando fuerte Y es Coison Mike Coison Rigen de Zlatan Y Ibrahimovic 84 de media 22 años Y potencial máximo Solo tiene un punto menos de media Que Dolberg Así que creo que Dolberg Sinceramente Va a ser Transferible Tenemos también por aquí Cedibles Algunos jugadores Otros transferibles Hay algunos a los que hay que renovar Coison de momento Seguirá cedible ¿Vale? A la espera de ofertas por Dolberg Si no sacamos a Dolberg Y llega una oferta de cesión Por este jugador Lo cederemos ¿Vale? Es así ¿No? Va a depender en muchos casos ¿No? Fuentes está cedible Y creo que vamos a poner también Cedible a López ¿Vale? Y por el que llegue una oferta Pues se irá Y el otro se quedará en el equipo Como centrocampista ¿Qué más? El Rigen de Miranda Cedible también ¿No? Jugador que de momento Pues no tiene sitio Está en Vallejo y de Ligt Como suplentes De momento saldrá El Rigen de Buffon Pues más es lo mismo ¿No? Además ahora llegan Donnarumma Y Courtois Así que ya no hemos más El equipo de porteros ¿No? Va a ser una locura esto No sé qué vamos a hacer Con tantos porteros No tengo ni idea Por aquí va jugador Excedible Transferible Ya lo estáis viendo Aquí uno de los mejores del mundo Ah vale joder Que ya ha llegado Donnarumma Pues en principio Donnarumma va a ser el titular ¿Vale? ¿Por qué? Porque Courtois Tiene ya 30 años Y Donnarumma Solo tiene un punto menos de media Y tiene 23 ¿Qué pasa? Que no puedo vender a Courtois Habría que intentar meterlo En alguna operación Como vamos a hacer fichajes No es problema ¿Vale? Podríamos meter a Courtois En alguna operación En el fichaje De un centrocampista O en lo que sea ¿Vale? Courtois está aquí 92 de media 30 años No se ha salido gratis Solo le hemos pagado el sueldo Y seguramente lo vamos a sacar Con un intercambio Tenemos aquí a Beledo también Que ha vuelto de cesión Tiene ya 85 de media Es que a Beledo Nos lo podríamos quedar Incluso de portero suplente ¿Vale? Y sacar a la Font del equipo ¿Por qué? Pues porque la Font Tiene ya 88 de media Me parece que la Font Está muy fuerte ya Igual no Igual podríamos seguir Manteniendo a la Font Tiene 23 años Eh Podríamos hacer como con Ceballos ¿No? Ceballos tiene 88 de media también Y lo podríamos mantener Hasta los 26 años ¿No? Es que realmente tiene solo 23 Es que tiene solo 23 Y tiene 88 de media Realmente Tampoco hay que sacarlo ¿No? Eh Podríamos quedarnos con la Font Seguir cediendo a Beledo Y llegará un momento Pues en que En el que la Font Se irá Y a Beledo Se quedará como suplente Y poco más ¿No? También tenemos por ahí Y a Copón Y no porteros Por porteros no será Es que por porteros no será Vamos a ordenarlo Tenemos a De Gea Que era el titular Tenemos a Neuer Que todavía no se ha ido Y en algún momento se irá Tenemos a Courto Y a Donnarumma Que son los dos que hemos traído Uno en principio No se va a quedar El otro sí Y va a ser el titular De Donnarumma Tenemos a Afon Que es el portero suplente Y después tenemos a Dos jóvenes promesas 21 años Solo los dos Y a Copón y a Beledo Que tienen 85 Y 84 de media Tienen media para ser titular Prácticamente cualquier equipo Y después está Vergara Vergara ¿Cuál es el potencial de Vergara? Vergara también tiene potencial 88 Tío Al igual que Que a Beledo Es que al final Tío Son jugadores muy buenos Así que es verdad Que Vergara Pues no ha progresado tanto Para nada Porque tiene un año más que a Beledo Y tiene 5 puntos menos de media Pero bueno Sí sigue siendo un jugador Con bastante potencial Y bastante interesante En fin Hay muchos porteros ahora mismo Hay muchos jugadores en el equipo Hay jugadores que hay que secar Otros que hay que ceder Vender Hay que hacer muchas cosas Agustín Bello se ha marchado Cedido Vale Esto no me hace mucha gracia No me hace mucha gracia Vale Os explico por qué Porque claro Si vamos a poner a Maldonado El titular Ahora se nos queda libre El extremo derecho suplente Y la idea era poner a Agustín Bello ahí ¿Qué pasa? Pues pasa que a Agustín Bello Lo he cedido No es problema recuperarlo Vale Lo podemos recuperar Eso no es No es un problema Ni muchísimo menos Pero bueno También podríamos optar Por otros jugadores Tenemos aquí a Gonzalo Miguel Gonzalo Miguel Tiene el potencial máximo Y nos lo podríamos quedar Esta temporada Es una opción Quedarnos con Gonzalo Miguel Recuperar a Agustín Bello De esa cesión Claro Es que yo cuando cedí a ese jugador No sabía que Maldonado Deba ser titular Que iba a vender a Kane No estaba al tanto De lo que iba a hacer No lo tenía en claro Y por eso lo cedí Pero bueno No es problema recuperarlo ¿Vale? Se podría recuperar a Agustín Bello Sin ningún problema En fin Hay muchas cosas para hacer ¿Vale? Este jugador está bastante bien Tío 33 y media 20 años Altamirano ¿Vale? Altamirano Es demasiado ¿Vale? Altamirano seguramente Cuando vuelva de la cesión Del Everton Lo vendremos Porque es que No tenemos sitio para él El titular es el Maldonado ¿Vale? No vamos a cortar la progresión De Maldonado Porque es espectacular La progresión que ha tenido Hasta ahora Y sinceramente Pues Altamirano es demasiado Bueno para ser suplente ¿No? Así que No sé qué haremos ¿Cuánto nos cuesta Recuperar a Agustín Bello? Nos cuesta Menos un millón ¿Vale? No nos cuesta nada Podríamos recuperar a este jugador Seguramente es lo que hagamos Y bueno pues Ya pues Poco más ¿No? Liberar espacios En el equipo Y traer jugadores Rigen ¿Vale? Es lo que vamos a hacer En este mercado Porque es que no No hay mucho más que cambiar ¿No? Bueno si Hay que fichar ¿No? Pero antes de fichar Hay que vender ¿Vale? No vamos a hacer como con Noyer y Messi Hasta que no saque a De Bruyne por ejemplo No voy a fichar un sustituto De Bruyne Hasta que no saque a Alexandro No voy a fichar un sustituto De Alexandro ¿Vale? Porque si no Es que se forma aquí Una en el equipo increíble En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Hemos visto el mundial Hemos visto un poco así Hemos estudiado un poco La plantilla digamos Y nada En el próximo episodio Comenzaremos ya en serio La sexta temporada Veremos que Que fichajes hacemos Y tal Y bueno pues Poco más Poco más Tío Tenemos en el centro de traspasos Ya sabéis Está Pogba Está Berratti Hay jugadores interesantes ¿Vale? Para fichar Iremos Iremos a por ellos También en el lateral Traeremos seguramente a Grimaldo Porque ahora vaya con 30 años Poco Y nada más ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós